Como siempre, todo listo, los niños allá, el ejército allá, los niños acá, y los sanes que van a estar sentados, no aparecen. Como siempre, si es bautizo, se creen más importantes que el bautizado. Si es boda, se creen más importantes que los novios. ¿Sólo cuando es funeral? No, también en los funerales tienen más importantes que el muerto. Pues ni modo. Así es la grilla, así es la política, así son los nefastos gobernantes. Hay que esperar a que se termine de tomar su café, maquillarse y salir a aventar su discurso lleno de mentiras, mentiras y más mentiras. Y decir que ellos son leales a la patria, que hacen todo por la gente. Ya los conocemos como son cabrones mentirosos.